Bueno, ya, ahora sí, ya volvimos por fin luego de... ¿cuántos? ¿seis meses? Ya, mucho, seis meses. Y estoy hablando abajito porque en mi casa hay un bebé y está durmiendo, así que hay que hablar abajito. Bueno, es una historia gigante que ya... una cosa gigante, pero descuento que hemos vuelto. Ya ahora sí, ya terminé la secundaria, ya soy una graduada ya de secundaria y entré a la universidad. Luego descuento la carrera, como que eso es un punto más mío y se los voy a contar más adelante. Pero ya, volvimos y significa que tengo todo el verano para hacer videos. Ya es febrero, no sé, solo que enero fue como mi mes de relajo, mi mes de... ya, volvimos. Y volvimos con uno de los mejores videos del mundo, literalmente saben que amo hacer de cine. Así que hemos vuelto con una reseña chiquitita, en verdad chiquitita, sobre la película Familia del Instante. ¿Qué les puedo decir? O sea, no hay mucho que decir. O sea, es una película muy buena. La fui a ver, la fui a ver, hoy día se estrenó... ¿Hace dos días? No, se estrenó ayer, se estrenó ayer. Porque hoy día es este viernes. La cosa es que la fuimos a ver y... Les puedo decir que es una película hermosa. Literalmente iba a ir a ver otra película, pero dijimos, bueno, no llorar. Y dije, vamos a ver esa película. Y guau, o sea, no me arrepiento de haber elegido eso. Al comienzo comenzó un poco lenta. Fue como que bueno... Yo no les voy a contar todos porque no quiero darles spoilers. Pero comenzó un poco lenta y fue como que bueno, ya sigamos todo. Estábamos ahí, estábamos viendo la película, todo chido. Y luego comenzaron a salir como que los temas impactantes. En sí, como lo dice ahí, se trata de la adopción. Y es un tema que... Es un tema muy recurrente actualmente. O sea, ustedes saben que es el tema de la adopción. Es un tema un poco también delicado. Digamos que hay personas que están a favor, hay otras que están en contra, bla, bla, bla. En mi caso yo soy a favor, yo soy a favor totalmente de la adopción. Hay personas que no pueden mantener a sus hijos. Hay personas que no son capaces de darle amor a personas que lo merecen, que de verdad lo requieren. Y si es mejor... Oye, ¿sabes qué? Si tú no le puedes dar amor, se lo damos a unas personas que sí puedan. O sea, y de verdad, es una película que a mí como que de verdad me abrió más la mente. Y fue como que, oye, de verdad, o sea, tú no te puedes llegar solo porque... Ay, lo peor es que tiene que ser. O sea, si les pueden dar amor y son personas... Y digo personas porque, o sea, ya vamos a hablar seriamente. No tienen que ser... No tienen que ser totalmente como que parón, mujer. En esta película te muestran un montón de cosas. Te muestran un montón de situaciones para adoptar. Donde tú en tu momento hubieras dicho, no, no sé qué. Pero en esa película te dices como que, o sea, personas del mismo sexo pueden darle más amor que cualquier otra familia. Y tú te decas como que, o sea, en tu mente pudo haber sido otra cosa. Y luego en esa película sales diciendo como que, guau, o sea, has aprendido tanto. Y a mí me encantó. O sea, les puedo decir que a mí me encantó. Fui totalmente fan. Al comienzo sí, es un poquito lenta. No les voy a decir que totalmente lenta, pero sí, es un poco lenta. Pero luego se va agilizando y mientras tú más te metes en la película como que sientes que... Como que sientes la misma emoción. O sea, yo grité y yo estaba ahí casi llorando. Yo le estaba diciendo como que, no, no, mira, te puedo decir que pasa eso. Te puedo decir que pasa lo otro, así enamorado y todo. La cosa es que fue como que, o sea, es una cosa que literalmente tú también te quedas como que, guau. O sea, guau, ¿entiendes? Como que, no sé, es una cosa fantástica. La calidad, a mí me encantó muchísimo. La primera calidad fue, escuchad, es el teléfono de mi casa. Bueno, en fin, a mí, a mi parecer, la calidad fue muy buena. O sea, yo creo que es una calidad muy buena. La película, en sí, está muy bien grabada. Sí, se puede decir que tiene uno que otro horror, no tan grande, pero es muy buena. Los chistes no se van, ¿entienden? Como que son chistes que quedan tal cual. También en sí el tema que es lo de la adopción, pero no solo es la adopción. O sea, es la adopción y con todas las consecuencias se puede decir que no son malas, tampoco son buenas. Son como que hay buenas y hay cosas malas. Creo que para cada decisión que tome siempre hay buenas y cosas malas, así que ya. Pero no solo es la actitud, ¿entiendes? Porque siempre hay casos, siempre hay casos en que las adopciones salen mejor de lo planeado. Hay otras que demoran más y, o sea, te explica la película todo eso. Pero te dice como que, o sea, te explican que, como que te abre la mente, ¿entienden? Como que la película literalmente te abre la mente y te quedas como, wow, o sea, es lo que a mí más me asombró. Que esta película pudo abrirme totalmente a la mente. O sea, yo pensaba una cosa totalmente distinta y luego de ver la película terminé diciendo como, o sea, o sea, yo en sí como que tal, yo en mi mente, más adelante, en un futuro lejano, como que yo sí decía, yo a mí sí me gustaría adoptar. Pero luego de ver esto yo digo como, o sea, hay gente que también, ahorita mismo hay gente que está pidiendo adoptar y no se los da simplemente porque o son del mismo sexo o son papás solteros. Y es como que, man, o sea, y si le pueden dar amor a un niño, que se lo den. Si pueden sacar a ese niño de la miseria y traerlo a un hogar donde haya amor, porque a eso es una casa donde hay amor se llama hogar. Man, o sea, ¿qué estás esperando? ¡Dáselo, ¿entiendes? Es como que eso. Y te enseñan cómo es que los niños en sí, poco a poco, tienen que acostumbrarse a su nueva vida con estos protagonistas que son los, bueno, los dos papás. Y es como que te dicen cómo es que estos niños van pasando, cómo es el proceso que no es nada fácil. Les puedo decir que no es nada fácil. En sí, controlar a tu propio hijo, sea adoptado, no es fácil, es criar un niño. Entonces es como que es estupenda, es una... ¡Wow! En fin, como les decía, es una película muy buena, te abre la mente, te da esos sentimientos, tú sabes como que sí, de verdad, yo lo siento, lo siento. O sea, yo quería ir al baño y no fui al baño solo por quedarme a ver toda la película. También era como que, o sea, te quedas hipnotizado y de verdad te sientes dentro porque los protagonistas, los personajes en sí, hacen que te sientas, te ríes, lloras, te enojas en algunos momentos, como que sí entras al personaje. Hay momentos tristes en los que estás como que no puedes hacerlo, pues así como que sientes el dolor del personaje. Y yo creo que si una película logra hacer eso, o sea, ya se ganó el mundo entero, ¿entiendes? Y es como que, o sea, para mí fue genial. Fue una película muy buena. De verdad no le ponía como que mucho, o sea, mis expectativas estaban bajas. Yo dije, bueno, no creo que sea una buena película porque, bueno, bueno, no le han hecho mucho por poder, anda como que no. Ni siquiera había visto el trailer, le fue a decir. Había visto, sabía que hubo una cosita, sí, ni siquiera sabía que hubo una opción, no. Yo, otra cosa. Y no, en verdad fue una cosa guau. Te demuestras los mismos personajes, o sea, los mismos personajes te demuestran cosas. Y una cosa que me encantó es que no sé censurar, o sea, no dicen censuraciones, o sea, sí les puedo decir, pero no es tipo lo, ay, vamos a tratarte bonito. O sea, son, te muestran tal cual como deben ser los papás. Como con amor, con disciplina. Pero el amor nunca queda de lado, ¿entienden? El amor nunca queda de lado, siempre está pendiente ahí. Y es algo que me encantó, o sea, yo amé esa parte de las cosas que, cada cosa que hacían, por más que sea disciplina y todo, lo hacían con amor. Me encantaba cómo protegían a sus hijos, porque lo hacían, sí, obviamente más dramático que en la vida real, pero era el amor de padre, o sea, ¿entienden? Yo sé que mis papás harían exactamente lo mismo si me pasaran las mismas situaciones que les pasa en la película. Y es así, o sea, les puedo decir que vayan a verla y se van a matar de risa, van a haber momentos en los que van a querer llorar, van a querer romper, así. Una silla en la cabeza de un personaje que ustedes se me van a quedando así como que... Y es así, pues, la cosa es como que, de verdad, se transportan a la película y dicen, wow, o sea, wow. Y además, tiene a unos actores que son... No les quiero decir mucho, porque lo van a ver cuando lo vean ahí, es como que, ya, se van a decir, ah, es él, ah, es él, es él, es él, es él, ya. También hay actores nuevos que yo no los había visto, de verdad, yo no los había visto nunca, pero son muy buenos actores, de verdad, lo han hecho muy bien, han actuado muy bien, de verdad, no tengo palabras, o sea, de verdad, es una de las películas más bonitas que he visto, de verdad, y es reflexión, es como se le dice, o sea, es reflexiva, se puede decir, de verdad, a mí me encantó, y ya, acabo de venir, literalmente acabo de llegar a mi casa de ver la película, y wow, ya, bueno, en sí les digo que la vayan a ver, que está muy buena, muy buena, de verdad, la calidad es fantástica, los sentimientos, lo que te provoca a ti, los actores son muy buenos, o sea, es una película muy buena, así que les recomiendo que vayan, y sí, vayan con el tema de, sí, vamos a ver eso, también el mensaje que te da, o sea, el mensaje que te da la película, como les dije, es muy bueno, te explica que si hay amor, hay todo, ¿entiendes? Si hay amor, hay todo, no importa ahí qué sexo seas, no importa si estás solo, si estás casado, si tú sientes amor, si tú quieres dar amor, si puedes, si tienes la oportunidad de sacar a un niño de la miseria y traerlo a un hogar donde le puedes dar amor, bien, ya, hiciste todo, de verdad, hiciste todo, así que en verdad te da un mensaje muy bonito, que creo que cada uno lo interpreta de una manera, pero para mí fue eso, el amor, el amor de familia, el amor que le puede hacer una persona a un niño, y bueno, en verdad les recomiendo que vayan, y les aviso que ya hemos vuelto con los videos, sí, o sea, puede que, no, creo que me siguen 30 personas, pero no importa, igual le hablo a esas 30 personas, y sí, vamos a volver con los videos, la verdad todavía estoy planeando, tengo algunos videos sin lista, los voy a hacer, y sí, van a ser así informales, porque creo que me hizo que me siento mucho más cómoda, como así informales o grabando, cosas así, que siento como súper, súper, ay, planeo, no, me encanta como más hablarlo así, me siento más como más yo, y ya, en fin, como dice aquí, como dice aquí, como lo pueden ver aquí, vive, ríe, ama y sueña, así que recuerden que se vale soñar, sueñen en grande, de verdad, o sea, su creatividad, usen al máximo, así, wow, el cielo es el límite, los quiero un montón, y bueno, ya saben, por abajo los videos, yo les aviso más o menos cuando, no hay un día pendiente, pero vamos a tratar, y bueno, vayan a ver la película, está muy buena, es familia en el instante, que les puedo decir, bueno, sé de verdad, se las recomiendo a mí, vayan, fui muy fan de verdad, así que vayan, y bueno, ya, nos vemos en el próximo video, bye.